...sí son, como este, por más tarde mea. La señora me dijo, canta el bolero de Te Quiero Dijiste. Es un bolero precioso. ¿Cuál es el precioso? Se llama, en realidad, se llama Monequitadín. Te quiero Dijiste Tomando mis manos Entre tus manitas De blanco mal frío Y sentí en mi pecho Un fuerte latín Después un suspiro Y luego el chasquido De un beso Feliz No te quitaría De cabello Señor Te quiero De dientes de verdad Blas dios de mí Dime si me quieres Como yo te quiero Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un recono divino Que muerto en la pisa A veces de mí Si te quiero mucho Mucho, mucho, mucho Tanto como en donde Si me molesta por ti Que muerto en la pisa Ya a veces escucho Un recono divino Que muerto en la pisa Que muerto en la pisa Que muerto en la pisa Aplausos 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 Aplausos